Lo ha visto. A ver, el 17 de enero del 2018 ha sido nombrado como coagente de la demanda Sacha Llorenti. Estamos en contacto con él precisamente para primero agradecerle este contacto y segundo pedirle sus impresiones después de estos dos días. Primero hablemos de lo que fueron estos dos días y luego vamos a ver un poquito el futuro de lo que será la respuesta chilena. Embajador, adelante. Sí, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de su programa y a través suyo a todo el país. Estamos ahora en la Embajada de Bolivia ante el Reino de los Países Bajos en una reunión de coordinación con varios miembros del equipo técnico jurídico tratando de, por supuesto, en este día de pausa a un día de la presentación de los alegatos orales de Chile preparando los últimos detalles. Hemos tenido dos días, el lunes y martes, en los que Bolivia ha demostrado de manera categórica, de manera absolutamente contundente, como además lo registran propios y extraños, los argumentos no solamente históricos, sino fundamentalmente vinculados al derecho internacional y a la justicia para que la Corte pueda declarar que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico para nuestro país. Han sido dos jornadas verdaderamente históricas y muy claras. Cada uno de quienes han participado, empezando por el agente Eduardo Rodríguez, pasando por todos y cada uno de los abogados, han tenido una presencia absolutamente brillante, han desmenuzado desde toda perspectiva el caso boliviano, demostrando, reitero, con absoluta solidez que Chile está obligado a negociar con Bolivia una salida al Océano Pacífico. Además, la presencia del presidente Evo Morales ha sido muy importante por varias razones, no solamente porque durante el fin de semana él ha dado las últimas instrucciones al equipo, sino porque su presencia es una señal que ha sido reconocida por la Corte Internacional de Justicia, es una señal de la importancia, del respeto, de la confianza que le tiene nuestro país al más alto tribunal creado por la humanidad. Y, por supuesto, una muestra clarísima de la importancia del tema para nuestro país. Estamos absolutamente convencidos de que estamos en la ruta correcta, con los argumentos claros, porque, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, nos acompaña la verdad, nos acompaña la historia, nos acompaña la justicia, y, como se ha demostrado, nos acompaña el derecho internacional, además de la solidaridad de los pueblos, en este proceso que llevamos ante la Corte Internacional de Justicia. Sacha, voy a la segunda parte de mi pregunta. Lo que viene hacia adelante, a partir de mañana y el viernes, es escuchar casi reiterada y repetitivamente la validez del Tratado de 1904. Es esa la defensa, ahí está cimentando su defensa Chile. Aquello habrá que ver cómo se responderá el próximo lunes. ¿Cuál es la estrategia boliviana respecto a esto? Vamos a escuchar mucho del Tratado de 1904. Sí, bueno, es posible, nosotros estamos listos para cualquier argumento que pueda plantear Chile, porque, como lo hemos dicho, la prueba presentada, la doctrina múltiple, la jurisprudencia de la Corte, han permitido mostrar la solidez y contundencia de nuestro caso. Chile, estamos esperando a ver qué es lo que dice Chile mañana y pasado mañana. Si es que reiteran los argumentos que han estado diciendo a través de los medios de comunicación, probablemente usted tenga razón. Reiteren asuntos del Tratado de 1904, pero no solo Bolivia, sino la propia Corte ha manifestado que existe esta disputa al margen del Tratado de 1904. Veremos si es que Chile repite algunos de los argumentos que no han tenido éxito en la excepción preliminar. Bolivia, como sabemos, ha tenido una victoria importantísima cuando Chile trató de rechazar la competencia a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Estamos atentos, vamos a estar atentos para escuchar cada uno de los argumentos que ponga mañana y pasado mañana Chile, pero, miren, estamos con absoluto optimismo. Lo hemos demostrado en los últimos días que el largo trabajo ha rendido frutos. Y con el derecho internacional de nuestro lado, la verdad, esperamos con mucha paciencia y con mucha, mucha tranquilidad lo que vaya a decir Chile. Sacha, por favor, muy breve. Un equipo jurídico de internacionalistas como el que tenemos, que es de primer nivel, tiene un cronograma, me imagino que ya lo han definido, antes de lo que vaya a ser el 26, nuevamente nuestra presentación allá. ¿Cuál es este cronograma? ¿Cuáles son los pasos siguientes que va a seguir este equipo jurídico boliviano, que es de primer nivel? Bueno, hoy hemos tenido una jornada de coordinación interna del equipo boliviano. Nosotros mañana, por supuesto, asistiremos en la mañana a los alegatos chilenos, inmediatamente después empezaremos una serie de reuniones para el trabajo en coordinación con el propio presidente del Estado. Lo mismo el día viernes, tenemos el sábado y el domingo para cerrar las presentaciones y estar listos el lunes. No voy a poder adelantarles mucho más porque dependerá también de cómo es que Chile desarrolla sus argumentos en las dos jornadas que tiene. Pero le reitero, estamos con absoluta tranquilidad, con mucho optimismo, con mucha alegría, con mucho patriotismo. Hay que recordar que un 23 de marzo del año 2011, el presidente Evo Morales anunció que Bolivia presentaría una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Hoy, en marzo también del 2018, estamos ya en medio de esas audiencias, reitero, con ese optimismo porque cuando nos acompaña la verdad, la justicia y el derecho, entonces tenemos, reitero, esa tranquilidad que nos permite encarar los próximos días con mucho optimismo. Muchísimas gracias, Sacha Llorenti, es el coagente de la demanda, parte del equipo jurídico, parte del equipo que está precisamente en la Corte Internacional de Justicia, de la AIA, siguiendo lo que vienen a ser los alegatos orales. Mañana estarán escuchando a Chile y el 26 fijando nuestra posición. Muchísimas gracias al coagente de la demanda, Sacha Llorenti, que se encuentra precisamente en la Embajada Boliviana de los Países Bajos. Nosotros seguimos acá en la revista, tenemos mucho más.